Buenas tardes a todos. Continuamos con las actualizaciones que venimos haciendo a modo diario y en estos últimos días, a consecuencia del brote que está sucediendo en Río Gallegos, lo venimos haciendo de varias oportunidades por día para mantener actualizados los datos y mantener en conocimiento también a la población de lo que nos viene sucediendo en el marco de la pandemia que afecta a la provincia, al país y también al mundo. Como novedades, respecto de los dos informes anteriores que se plantearon a la mañana, recordamos que hoy a la mañana se diagnosticaron o se manifestó que los últimos estudios de laboratorio de la noche habían arrojado cinco casos nuevos en la localidad de Río Gallegos y actualmente, en este momento, tenemos que informar que después de la segunda y tercer tanda que se sacaron en el transcurso del día de hoy, estamos confirmando 16 nuevos casos en la localidad de Río Gallegos relacionados al caso que en estos últimos días vino afectando nuestra localidad. Tenemos entonces en la actualidad un total de 110 casos confirmados en toda la provincia de modo histórico, ustedes saben que gran parte de estos casos ya fueron dados de alta, pero tenemos 57 casos activos en la actualidad, de los cuales 52 son en la localidad de Río Gallegos, 4 en el Calafate, porque tenemos que informar también que en el Calafate se produjo el alta de una de las personas que estaba afectada, y la persona de Caleta Olivia, que son las tres localidades que actualmente tenemos con casos positivos en la provincia. Tenemos que contarles que se hicieron más de 2.300 testeos en lo que va de la pandemia, y que la utilización de las camas en este momento se ronda el 36% en lo que son camas generales, y un 44% en las camas de terapia intensiva. Dentro de los pacientes que son COVID positivos, solo uno se encuentra en terapia intensiva, pero no se encuentra conectado a un respirador, y el pronóstico sigue siendo estable. En el país nosotros venimos viendo un incremento que sigue siendo paulatino, no existe una rápida curva de crecimiento, pero sí efectivamente el número de casos asciende día a día. En este momento tenemos más de 114.000 casos confirmados en la Argentina, y 3.600 casos nuevos. 2.100 personas, o un poquito más de 2.100 personas, fallecieron a causa de COVID. Un poco el mensaje que nosotros venimos insistiendo en estos últimos días, y principalmente por la situación que está viviendo Río Gallegos en lo que respecta al contagio de varias personas, es que venimos preparándonos de hace más de 3 meses para esta situación. Venimos preparándonos desde el punto de vista sanitario, como también lo venimos haciendo con la comunidad. Es decir, insistiendo permanentemente en cuáles son las medidas que tienen que tomarse ante un brote o ante un aumento de los números de los casos en cada una de nuestras localidades. Y bueno, volvemos a insistir nuevamente en esa conciencia social, en esa responsabilidad social, en la cual todos tenemos que cuidarnos. Si nosotros nos cuidamos y la persona que está al lado nuestro se cuida, las posibilidades de contagio disminuyen. Por eso estos 100 días que venimos hablando de capacitación, de formación, de concientización, es el momento en el cual comenzamos a ponerlo en práctica. A partir de estos momentos tenemos que incrementar aún más todos los cuidados y todas las precauciones que venimos recordándoles siempre. El Estado Provincial viene manifestando a través de distintos medios, el Saber para Prevenir, la página del Ministerio de Salud, son lugares fundamentales donde uno puede encontrar toda la documentación y toda la situación como se va dando la pandemia en nuestras localidades, en nuestra provincia. Y lo cierto es que volvemos a insistir en que el mejor cuidado es la prevención, que no hay una vacuna, que no hay un tratamiento medicamentoso, la separación, la distancia entre las personas, el estornudar en el pliegue del codo, lavarnos frecuentemente las manos, el rápidamente consultar al sistema de salud si tenemos síntomas. El hecho de que nuestros hospitales tienen capacidad para internación implica que, como lo venimos diciendo desde siempre, va a ser internada aquella persona que realmente tenga criterios de internación y en aquellos casos que se puedan manejar desde otros sectores donde efectivamente se brinde la contención y no existe riesgo, van a ser manejados de esta manera. Insistimos y por ahí hasta el cansancio en que respetemos y seamos muy conscientes, seamos respetuosos del prójimo porque es la mejor manera que tenemos para prevenir y más en este momento en el cual estamos viviendo brotes que realmente impactan a nuestra población y realmente creo que nos tienen que hacer tomar conciencia muy fuertemente de que la situación es en serio y que tenemos que estar protegidos, tenemos que estar cuidados, hay un Estado presente que se preparó durante todo este tiempo y la idea es que no se supere la capacidad del sistema. Por eso seguiremos con estas actualizaciones de modo diario, informando siempre, permanentemente, para que toda la gente esté en conocimiento y para que de esa manera sigamos fortaleciendo la concientización y esa responsabilidad civil hacia el prójimo que todos necesitamos tener. Muchas gracias.